Saludos a todos gente, bienvenidos una semana más a este rinconcito donde ya sabéis que nos toca repasar todas las novedades, noticias y lanzamientos de esta pasada semana en el panorama de los MMORPGs y juegos online. Esta semana hemos tenido el gran anuncio de que será Amazon la que nos va a traer el MMORPG Thrawnman Liberty a Europa y América. Tenemos también una sesión de preguntas y respuestas con el equipo de Redfall. Nos han enseñado una pedazo de hoja de ruta para New World con todo lo que llega, expansión, monturas y mucha tela. Y veremos también el nuevo gameplay y que se cuece por Suicide Squad. Así que todo esto, pero también mucho más, es el Semanal MMO, episodio 317. Y arrancamos con la noticia estrella de la semana, aunque no me voy a enrollar mucho porque tenéis toda la información en el vídeo que subí hace un par de días. Sí, ya se ha confirmado que será Amazon Games, la que nos va a traer el esperadísimo MMORPG Thrawnman Liberty a Europa y América. América tanto del norte como del sur. Por el momento no tenemos demasiados detalles. Pensamos que puede ser free to play, aunque ni eso tenemos confirmado. Y hace unos meses, En The Soft tenía pensado lanzar el juego de forma global a principios durante la primera mitad de este 2023, pero de momento ni siquiera sabemos si eso sigue en pie. Según nos vayan confirmando las cosas, por aquí os las iré contando. Así que si seguís viendo los vídeos, pues no os faltará la información. Y esta semana se ha anunciado la beta cerrada para Wifinder. Ya sabéis, este es el juego que están preparando los chicos de Airship Syndicate, los que nos trajeron Darksiders Genesis o el Ruined King de League of Legends, en colaboración para publicarlo con la gente de Digital Streams, los de Warframe. Y están preparando esta especie de juego de aventuras, cooperativo, una especie de, yo diría de MMO light o MMO ligero, pequeño, que son como estos juegos como pues Destiny por ejemplo, o como va a ser el futuro Diablo 4, donde tendremos pues por ejemplo grandes ciudades que harán de hub social donde conocer otras personas, hacer party, craftear, coger misiones. De allí saldremos a grandes zonas de mundo abierto, donde también nos podremos ver con otras personas, hacer eventos y luego ya participar en instancias que serán únicamente para nuestro grupo. Como digo, un tipo de juegos para el que todavía no tenemos una clasificación exacta y que algunos pues llaman MMOs y otros se ofenden si les llamas MMOs. Pues bien, este juego tiene bastante buena pinta y se lanza en beta cerrada, bueno, se lanza la beta cerrada el próximo 28 de febrero. Beta cerrada que va del 28 de febrero al 6 de marzo. Si os queréis apuntar a participar y que os inviten, no tenéis más que dirigiros a su página de Steam y allí solicitáis el acceso. Si os dan acceso cuando comience la beta, pues os llegará un correo y os podréis descargar el juego. Luego, más adelante, en el mes de mayo, se lanza el juego en acceso anticipado, tanto para PC como para PlayStation 4 y 5. Eso en mayo y más adelante, el juego llegará en otoño al resto de las plataformas y será free to play. Durante el acceso anticipado, si queréis participar, pues tendréis que conseguir una clave o comprar alguno de los packs de fundadores que próximamente anunciarán. Así que si lo veis chulo, pues podéis decidiros a comprar el pack de fundadores para tener acceso, además de supongo que otras muchas cosas que darán, a tener acceso a jugar al juego en acceso anticipado y si no, pues os esperáis a cuando salga free to play. Tiene bastante buena pinta, espero que no nos defrauden y pronto os traeré más información sobre el juego al canal. Y otro que nos ha anunciado ya también su próxima beta cerrada es el shooter competitivo de Finals. A partir del 7 de marzo, durante dos semanas, el juego estará disponible para probarlo a todo el que le interese. También tenéis que solicitar desde Steam entrar al juego y si os lo conceden, pues os llegará un aviso. Este es un shooter de PvP por equipos en primera persona, muy frenético, muy loco y con muchísima, muchísima destrucción del entorno. Ese es como uno de sus puntos más fuertes o que más quieren vender. Paredes reventando, edificios medio cayéndose a pedazos encima de los concursantes de los jugadores, ya que aquí sois como concursantes de una especie de reality, competición extraña en un futuro distópico. Este también va a ser free to play en cuanto se lance, pero bueno, si queréis probarlo antes de que se lance, ahora podéis hacerlo a partir del 7 de marzo. Solicitáis acceso y lo probáis. Y esta semana hemos podido ver un gameplay bastante largo de Suicide Squad Kill the Justice League. Este shooter cooperativo en tercera persona de acción y aventuras, desarrollado por los mismos que nos trajeron la saga Arkham de Batman. Aunque en este caso tenemos un gran mundo abierto, pensado más para jugarse de forma cooperativa, aunque también podemos jugarlo en solitario y el resto de miembros del Escuadrón Suicida serán completados por bots y nos acompañarán los bots a realizar las aventuras. Y las opiniones y reacciones que ha despertado el tráiler y todo lo que nos han mostrado han sido un tanto diversas. Y es que mucha gente tiene miedo a que este se convierta en un nuevo Avengers, ya que también, como aquel, quiere ser una especie de juego como servicio. Y una vez se lance el juego, seguir trayendo contenido de forma gratuita, con nuevos personajes, nuevas misiones, nuevos enemigos, a cambio de contar con una tienda, con su pase de batalla, pase de temporada, y suponemos que diferentes cosméticos y cosas para nuestros personajes. Y todo eso unido al estilo de juego, y que aquí también tenemos superhéroes, pero en este caso de DC, pues hombre, las comparaciones con Avengers son inevitables. Mira que yo no tengo nada en contra de los juegos como servicios y se realizan de una manera correcta. Y personalmente creo que encaja mucho mejor con los juegos que se venden como free to play, donde la gente está mucho más dispuesta a encontrar una tienda con pases de batalla y un montón de cosas y no encontrarte este tipo de tiendas dentro de tu juego de 60 pavos. Aunque como digo, si se realiza de forma correcta, pues puede estar bien. Pero ahora mismo no sé si veo a la gente lo suficientemente interesada o lanzándose a comprar este juego. Veremos a ver qué tal le va. No sé vosotros lo que habéis visto en los vídeos, qué os ha parecido, os llama la atención, os apetece, no os apetece... Y esta semana el que ha pegado un pelotazo bastante notable ha sido el Son of the Forest, la segunda parte, la continuación del The Forest. El juego de supervivencia, PvE y así con un puntito de terror y misterio. El juego se lanzó en acceso anticipado y aunque su anterior entrega pues tuvo opiniones buenísimas y es un survival pues de los más recomendados en Steam, sinceramente no esperaba yo tampoco que pegase semejante pelotazo. Con 2 millones de copias vendidas en sus primeras 24 horas y más de 400.000 jugadores de forma simultánea. Ya hemos visto que desde Valheim, este tipo de survival, mundo abierto, aunque sean únicamente cooperativos, pues ya hemos visto que si están bien creados, entran bien y tienen alguna cosilla que enganche a los jugadores, pues se están vendiendo como churros. Personalmente, ya que ya sabéis que me gustan mucho el género de los survival cooperativos, pues no me importa nada que este tipo de juegos vendan y que cada vez saquen más. Si son de calidad, bienvenidos sean todos ellos. Vosotros lo habéis jugado, lo habéis comprado, que os está pareciendo estas primeras horas en el nuevo The Forest. Y para el que sí que tenemos fecha ya de lanzamiento definitivo, es para Baldur's Gate 3. Este RPG táctico por turnos que se lanza de manera oficial para PS5 y para PC y Mac el 31 de agosto del 2023. Después de una buena temporada en acceso anticipado de Steam, donde ha conseguido opiniones muy buenas, por cierto, pues ya finalmente toca completar la historia y lanzar los actos y los contenidos que aún quedaban por salir. Durante el anuncio de la fecha, pues nos han traído también un nuevo personaje que no habíamos visto hasta ahora. Nos han enseñado el modo cooperativo a pantalla compartida y la compatibilidad total con Mando, que bueno, pues iba a salir en PlayStation, que menos que tenga compatibilidad con Mando. Y han anunciado que todos los jugadores que compren la edición de acceso anticipado del juego, pues obtendrán un upgrade, una mejora a la edición deluxe cuando el juego se lance. Sé que muchos estabais esperando a que se terminase del todo el juego para comprarlo o lanzaros a por él, así que bueno, parece que ya esa fecha está a la vuelta de la esquina. Por lo demás, un RPG que parece bastante sólido, de los RPGs tácticos por turnos más completos o con mejor aspecto en cuanto a cinemáticas, desarrollo de personajes, diálogos y demás han llegado últimamente, así que si os gustan esas cosillas, pues atentos a este juego. Y esta semana, No Man's Sky nos ha traído otra nueva de sus actualizaciones gratuitas de contenido. En esta ocasión, una actualización pues muy enfocada a mejorar los aspectos de realidad virtual, con eso de que esta semana se lanzaba la VR de PlayStation, la versión 2. Pero también han metido nuevos contenidos, como una nueva nave, bueno, un nuevo tipo de naves que pueden salir ahora, una nueva expedición para conseguir nuevas recompensas, un nuevo compañero robótico y otras sorpresas que os encontraréis si decidís probar la nueva actualización de este juego espacial. Y una noticia que no vimos venir es la vuelta, el relanzamiento del MMORPG Eden Eternal. Recientemente, Gamigo dijo que iba a dejar de dar servicio a los MMORPGs Aura Kingdom y Gran Fantasía, dos MMORPGs que durante mucho tiempo han mantenido en servicio y que estaban creados por el equipo de X-Legend. Y ya que el equipo de X-Legend se iba a hacer cargo de esos otros juegos, pues también han decidido que pronto podría ser buena idea de relanzar Eden Eternal, otro de sus MMORPGs que cerró hace algún tiempo y que ahora pretenden relanzar nuevamente. Y yo creo que estos lanzamientos están más inspirados en captar la nostalgia y el regreso de antiguos jugadores que en captar nuevo público, que no sé si hoy en día estarán muy por la labor. Pero bueno, hay que recordar que hace no tantos años este tipo de MMORPGs así con este aspecto chibi y sobre todo free to play y demás, pues fueron tremendamente populares, tuvieron una época de mucho tirón. Así que bueno, que sepáis que Eden Eternal pues se relanza dentro de poco, todavía no han dicho fechas, pero pues tienen que estar al caer. Y el que sí que ha anunciado mogollón un montonazo de nuevo contenido es New World, que nos ha presentado su hoja de ruta completa para este 2023. Hace solo unos pocos vídeos conté cómo con esta hoja de ruta anterior, si no nos presentaban algo gordo y algo que animase a los jugadores a volver, veía difícil que este 2023 New World remontase y que posiblemente a partir del año siguiente se mantuviesen en modo mantenimiento. Pero parece que el equipo de New World pues escuchó aquello y han respondido pues con todo lo que tenían. Por un lado han anunciado que el juego va a cambiar su estructura y va a funcionar por temporadas igual que lo hacen otros MMOs y juegos como servicio. Cada temporada con un pase de batalla que tendrá una ruta gratis y otra de pago que durará en torno a unos tres meses y el pase de batalla vendría a costar unos 20 eurillos, pero que no va a tener contenido bloqueado si no pagamos el premium no nos vamos a quedar sin poder disputar en nada, solo que bueno pues nos quedaremos con menos skins y menos de las recompensas que haya en la ruta de pago. Por lo demás han anunciado un montón de cambios en el balanceo, en el PVP, en el modo en el que funciona la influencia para capturar y mantener territorios. Han presentado también las pruebas de temporada que sería como una especie de trial, una especie de raid para 10 jugadores. Un contenido difícil en el que pues tendremos varias oleadas, luego nos enfrentaremos a un jefe final y también han anunciado la prueba de élite contra el gusano de arena que sería como el contenido más difícil de PVE, uno de esos contenidos que dicen que quieren que no se puedan terminar el día uno. Y como colofón de todo, en otoño llegaría la nueva expansión con una nueva historia, una nueva zona, bueno una zona antigua que se transforma en totalmente nueva con nuevos enemigos, nuevas historias y nuevas cosas que hacer en ella, una nueva expedición. Llegan por fin las monturas, una de las cosas más solicitadas por los jugadores, llega una nueva arma y otras muchas cosas. En resumen, mucho contenido preparado para este año y creo que esto sí puede hacer que mucha gente retome o regrese al juego en otoño, si bueno, si también pues el momento es el adecuado, en aquel momento pues hay un poco de escasez de juegos, si lanzan esta temporada esta expansión de forma correcta, bien y pinta de que mola, con monturas, nueva arma y de todo, puede ser suficiente para que la gente se anime a regresar y que también mucha gente nueva pues lo vuelva a probar. Aunque lo que no he visto ha sido nada que arregle el sistema de servidores y demás tal y como está planteado actualmente y que siempre pues es uno de los mayores lastres que tiene el juego, el andar constantemente expandiendo servidores, volviendo a fusionarlos y así constantemente cada vez que lanzan un nuevo contenido o algo que traiga a muchos jugadores de vuelta al juego. No sé vosotros cómo lo veis, parecen suficientes contenidos como para regresar o ya no tenéis idea de regresar a este New World. Y Throneman Liberty no es lo próximo que llega de NCSoft, este creo que no lo visteis llegar, ya que esta semana NCSoft nos ha presentado su siguiente juego en llegar a Steam, parece que próximamente van a traer Battle Crash. Este es un brawler de arenas, PvP, que parece que va a salir de forma gratuita, que tendrá un montón de héroes diferentes inspirados en la mitología, yo sé dónde vi yo eso antes. Y que tendrá tres modos diferentes de juego, un modo de arenas por equipos, un modo Battle Royale para muchos jugadores en un mapa mucho más grande y un modo de uno contra uno. Y este parece que lo van a lanzar ellos directamente en Steam, veremos a ver qué tal les va con la aventura. Y esta semana el equipo de Redfall, el looter shooter cooperativo de Arkham Studios, han estado contestando algunas preguntas de la comunidad, como por ejemplo si podremos jugar en solitario tranquilamente, parece que sí, que aunque algunas de las habilidades de los personajes interactúen mejor con las habilidades de otros personajes, el juego está diseñado para poder jugarse de principio a fin en solitario. Sobre la dificultad, nos han contado que va a escalar, depende del número de jugadores que haya en la partida, pero no escalará únicamente con la vida de los personajes, sino que pueden cambiar los encuentros que tengamos, pueden salir más enemigos de élite, pueden salir enemigos más poderosos, pasar diferentes cosas, no únicamente aumentar de vida y daño a los enemigos. Parece que tendremos crossplay y que podremos jugar con los amigos que tengamos en el Game Pass desde Steam, que tendremos diversos cosméticos para personalizar nuestro personaje, aunque sean personajes predefinidos podremos darles nuestro estilo con diferentes cosméticos, y que los puntos de habilidad y de talento serán limitados así que no podremos desbloquearlo todo, tendremos que tomar ciertas decisiones en nuestro personaje. Redfall se lanza en Xbox, en Steam y en el Game Pass el próximo 2 de mayo. Y bueno, creo que hasta aquí el vídeo de hoy, seguro que me ha dejado un montón de cosas en el tintero, si creéis que me he dejado algo interesante, pues dejadlo en los comentarios, así entre todos lo vamos viendo. Espero que como siempre hayáis encontrado aquí algo interesante, si fue así por favor dale like, compartido, suscribiros al canal, que ya sabéis que siempre ayudáis un montón. Poco a poco parece que ya le voy pillando más el ritmillo a volver a YouTube, y espero que pronto traeros más vídeos entre semana. Como siempre, un placer teneros por aquí, cuidaros muchísimo, ya sabéis, y nos vemos.